Vivir sin ti es como ya jamás mirar El sol salir Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no Tú eres mi aliento, Dios, mi salvador Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi vibrar la vida Vivir sin ti es vivir triste sin anhelos y sin sueños Sin esperanza de mis logros y deseos Estar en ti, mi Dios, estar en ti Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir Sé que no puedo, no Tú eres mi aliento, Dios, mi salvador Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría Es como no sentir mi corazón latir Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi vibrar la vida Vivir sin ti es vivir triste sin anhelos y sin sueños Sin esperanza de mis logros y deseos Estar en ti, mi Dios, estar en ti Estar en ti, estar en ti, mi Dios, estar en ti Estar en ti, mi Dios, estar en ti Estar en ti, mi Dios, estar en ti